Se terminó la etapa clasificatoria del torneo tucumano, donde Launtenis conservó la primera ubicación ganándole en una verdadera final a Natación y Gimnasia por 28 a 24 y finalizó en el primer puesto. Se vienen los cruces semifinales, Launtenis frente a Huirapuca, Natación ante Tucumán Raivi, los dos partidos serán en cancha única, todo esto programado por la Unión en Tucumán Launtenis. Triunfo importante, sabíamos que ya estábamos clasificados a la semi, pero era muy importante seguir construyendo para lo que viene, que es lo más lindo, son las semi y si Dios quiere una final. Arrancamos bien, logramos un traje temprano, pero bueno, después creo que algunas imprecisiones nuestras, algunas inconductas, hicieron que se vinieron ellos y terminamos ahí un poco parejo, pero bueno, por suerte en el segundo tiempo lo pudimos destrabar sobre el final. ¿Nueve partidos seguidos ganando? No, la verdad que es un proceso que desde el año pasó, desde la post-temporada, la verdad que se ha hecho una muy buena post-temporada, luego ha sido la pre-temporada, que la verdad que le hemos metido pata, se ha visto un cambio en el equipo, en la mentalidad, en el staff, así que nada, empezó desde el año pasado y contento por el equipo y por el staff. Y nos duele haberlo perdido sobre el final, ha sido un partido parejo, yo creo que mérito de Lontenis, ha tenido un partido mejor que el nuestro, sobre todo en el primer tiempo, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, para nosotros era ya uno de los primeros tres partidos de los difíciles que se vienen ahora, y bueno, sabíamos que iba a ser una batalla dura, porque Lontenis viene muy firme y nosotros también veníamos bien. Chalo, nuevamente Tucumán Rugby en una instancia definitoria, como en aquel 2021 que hubo campeonato de Tucumano, ¿cómo lo palpitan, cómo lo vivís? Bueno, la verdad que otro rival muy difícil, nos gusta jugar con ellos, a ellos les gusta jugar con nosotros, se ha hecho también un mini clásico, hemos definido muchos campeonatos o muchas instancias definitivas en los últimos años, así que bueno, con muchas ganas, y va a ser seguramente un lindo partido.